Muy buenas a todos, ya están los juegos disponibles de PlayStation Plus Extra y Premium y es un mes malo pero no solamente en estos servicios sino también en la esencia, aquí podéis ver los de la esencia un mes malo y aquí vamos a repasar y vamos a ver qué contenido hay gratis y cuánto ocupa cada uno de estos juegos Vamos a empezar por este primero que nos indica aquí, Sonic, que es Far Cry 5 que ya estuvo hace unos meses lo quitaron y ahora podemos volver a jugar a este juego, un juegazo eso sí lo que pasa es que te lo quita, te lo pone y vamos a ver qué contenido tenemos aquí gratuito porque tenemos muchos DLC a 1.99, 1.99, así que tenemos muchos DLC pero en general tenemos moneda de los juegos y todo de pago en este caso no tenemos nada gratuito pero un buen, buen, buen juego, totalmente recomendado ocupa casi 40 GB este juego, así que ya lo podéis descargar seguimos con otro juego con RUAD 96, esto es una especie como de aventura sin indie, tranquila, por una ruta y en fin, no sé si le gustará mucho la gente o no pero bueno, una aventura gráfica con algún que otro misterio y no hay nada, ni de pago ni gratis, no tenemos nada no tenemos absolutamente nada ocupa unos 8 GB, según qué versión, entre 8 y 7 GB ocupa Chernobit, edición completa, este es un juego de terror en primera persona, así con muchos tiros y demás, hay muchos zombies, este puede estar entretenido este puede estar entretenido, nunca ha estado, así que yo creo que es uno de los mejores del mes y tenemos complementos de pago, o sea, unas skins de armas, 4 euros esto, 4, 4, 3.99, 4, otra vez lo mismo, o sea, todo, todo, todo el mismo precio, ¿vale? todo, todo, calificaciones cero, o sea que yo creo que nadie la ha comprado y si alguien la compra no la ha puesto, pero es que no sé, me parece caro las skins de este juego un juego que si te gustan los shooters y un poquito de terror, pues te puede molar, ¿vale? ¿cuánto ocupa? 23 GB y medio, no ocupa demasiado Space Engineers, este es un juego para PS4, PS5 y vamos a ver cuánto ocupa estos juegos esto es un juego, pues así, de tipo de pool, un poco de pool de llevar una civilización, ¿vale? ahí en un planeta, tenemos que construir, ¿vale? un poco, en juegos en general de estrategia son varios packs, pero nos dan el primero ¿vale? y vamos a ver, de pago, 3.99 de pago, 3.99, este se ha copiado del otro juego 3.99 y cero calificaciones o sea, DLC, 3.99 es que todo 3.99 todo 3.99, más o menos vamos al último, 3.99, ¿vale? no, no hay forma 3.99, y este es un juego, eso, de simulación, estrategia y también tiene algo de acción, para un jugador y ocupa 30 GB en ambas plataformas juntando las dos, pero serán unos 15 más o menos 14B y 16 vamos con el siguiente este es un juego que estamos en papel ahí debajo del agua que es una aventura, también algo de terror vamos primero, ¿cuánto ocupa? ocupa casi 5 prácticamente y casi 5, prácticamente ocupa lo mismo una plataforma y otra ocupa prácticamente lo mismo no hay diferencias, ¿vale? y este es un juego que es un buzo y he visto algún que otro vídeo un poquito de aventura arte y también un poquito como de terror también, he visto algo, salen unos bichos te asustas y demás pero poca cosa más le dan un 4 con 20 y tanto bueno Ben 10 lo tenemos aquí un juego para los peques de la casa de esta serie que aquí ya sabéis que podemos ahí seleccionar algunos de esos robots que llevan el reloj mágico ese que tiene y podemos ahí pelear creo que este juego estuvo hace tiempo creo, ¿eh? no estoy muy seguro y lo quitaron del plus otra vez vuelve e idioma en texto en pantalla pero no tiene ningún complemento ningún complemento ocupa unos 2 gigas prácticamente ocupa muy poquito tenemos Wild Card Football un juego que no sé 300 unas 300 votaciones o sea que poca gente ha jugado a este juego vamos a ver primero cuánto ocupa tenemos 3 complementos 3 distintos pero 3 de pago juego de deporte, ¿no? pero yo qué sé no sé si a la gente le va a gustar esto o no fútbol americano con poderes ¿vale? y un montón de skin y demás vamos a ver cuánto ocupa en torno a 7 gigas por ahí mira 7 y 7 mira 7 y 7 ahí no he fallado seguimos y terminamos con este porque ya a partir de aquí es del mes anterior que juegazo también juegazo ¿vale? juegazo indie también buen juego el mes pasado fue muy superior muy superior a este mes ¿vale? muy superior y acabamos con esta aventura que le da una puntuación bastante alta vamos a ver cuánto ocupa primero torno a los 4 o 5 gigas creo, ¿no? ah, mira la play 5 casi 2 y nos vamos a la 4 casi 7 gigas ¡uh! qué diferencia, ¿no? y esto es un juego de un gatito negro que no sé qué vale la historia porque la verdad es que no no juega a este juego ¿vale? sale muchas imágenes así en random ahora con cuchillos ahí no sé es una aventura con plataformas también ¿vale? para un jugador no tiene multijugador y bueno pues nada cuestión de si te gustan los juegos de plataformas y aventuras que es que vemos así ahora el personaje o sea que jugamos así y jugamos también esto que son niveles distintos esto como será pulsar los botones según nos indique esto aquí ahora o sea tenemos muchas fases distintas o sea que habrá pues variedad en el juego ¿vale? igual que aquí estamos aquí con nuestros gatitos bueno chicos ¿qué os parece a ustedes este mes? estos son los del esencial y los del premium pues tenemos estos tres de aquí porque estos de aquí atrás estaban ya del del mes pasado y tenemos Mr. Mosquito Mr. Mosquito a ver si vemos aquí los gráficos de Mr. Mosquito tenemos que sacarle sangre a la gente de aquí ¿vale? tenemos distintas fases un juego así muy random gráficamente como podéis ver bam un juego que no lo ha jugado el que lo ha creado y poco más en esa época ¿vale? en fin un juego muy random tenemos Secret Agent este juego si no me equivoco es de la de la PSP si no me equivoco si no me equivoco si de PSP ahí está abajo nos lo indica por aquí y por último tenemos este porque yo creo que había cuatro juegos pero de momento han salido tres a menos que el otro esté pendiente de salir este es un juego así como de de rol es un juego raro la verdad desconocido este juego combate aéreo ¿vale? arcade de combate aéreo desconocido este juego así que nada ya podéis descargar los juegos un mes muy malo para mí muy malo se salen algunos juegos pero en general pocos juegos si de esta calidad en vez de tener nueve hubiésemos tenido veinte como otros meses pues mira pero hemos tenido muy poquito con esta calidad no no así que opinen ustedes qué os parece este mes ya lo sabéis mi nota yo daría un 3 de 10 3 de 10 así que está suspendido hasta la próxima hasta la próxima